...para el lado contrario, para poder esquivarlo, el tipo se mandó para el lado contrario, volvió para el otro lado, el tipo hizo lo mismo, la idea de él era chocarlo. En este auto viajaba Marina y sus amigos. Ellos iban de Luján hasta Gergale Rodríguez, porque volvían a sus casas después de bailar. En sentido contrario, pero sobre la misma mano que va a Capital, circulaba esta camioneta. Su conductor, al ingresar a la autopista a contramano, fue responsable de la fatalidad. Que él se lo encuentra de golpe, que hace una maniobra para poder eludir el impacto, y que se le tira para la izquierda, vuelve a sacar el auto para la derecha, y ahí recibe el impacto de este asesino, porque otra cosa no se le puede decir, que iba a 170 kilómetros por hora, que cuando bajó de la camioneta estaba consciente, estaba consciente de lo que hacía, por más que me digan que estaba alcoholizado. Después de valer un control policial en Moreno, este conductor llegó hasta este acceso, que como este cartel lo indica, ingresó a contramano, en el sentido que va a Capital Federal. Hizo algunos metros, y sucedió lo inevitable. Chocó, era un accidente que terminó siendo fatal. Marina, de 22 años, murió en el acto. Sus otros tres amigos que viajaban en el mismo auto, fueron trasladados hasta el hospital Nuestra Señora de Luján. Dos fueron dados de alta, pero Mayra Kruger, de 23, quedó internada hasta hoy por la mañana, cuando fue derivada al hospital Simplemente Evita de González Catán. Ella sigue muy delicada. Está igual, está estable. La llevaron a hacer una tomografía ahora. De a rato se despierta y como que no reconoce, como que se pierde la memoria. El conductor de la camioneta, Julio César Valiente, paraguayo, de 53 años, se presentó este mediodía ante el fiscal Jorge Pablo Vieiro. Por la gravedad del hecho, sigue detenido. Bueno, la realidad es que lo que hace venir conduciendo de una manera temeraria, es lo que provoca un primer intento por hacer demorado en la vía pública por parte de una móvil de Gendarmería Nacional. Es cuando esta persona, bueno, resiste el accionar del personal que estaba intentando identificarlo, casi aprovecha uno de ellos y, bueno, vuelve a vender nuevamente la marcha de manera totalmente temeraria, ocasionando lo que es todo que es esa. Esta mañana, el conductor del auto en el que viajaba Marina y sus compañiantes llegaron visiblemente doloridos a darle el último adiós a su amiga. El destino que hizo es que en su velatorio sean la casa Vileiros de General Rodríguez, de empresas fúnebres, el papá de la víctima. El tipo lo único que le interesaba era chocarse contra el vehículo. Si él ahora dice que se quería suicidar, podría haberlo hecho de otra manera. Tenía una faca arriba de la camioneta, se podría haber pegado una apuñalada y no tenía que haber matado a una criatura como lo hizo. Que no quede impugn este señor, que se jude en la cárcel porque es un asesino, uno puede estar viviendo en esta sociedad, un hombre que escapa de un control policial, que se le escapa de la gendarmería y que después me pregunté yo si se daba cuenta de lo que estaba haciendo y se sonreía y que dijo que me iba a matar a mí también. Y estamos en vivo con el tema. Claro, no pueden dejar de pensar los chicos que se salvaron, sus familias que podrían haber corrido la misma suerte que esta joven, Pablo Junta. Claro, por supuesto. Y si miran más lejos, la hija de Fabián, Mayra, la otra chica que iba en el asiento trasero, está en este momento, Fabián, luchando por su vida. Sí, Mayra, está grave, está con un pronóstico observado, no sé cómo dice, hay que esperar cómo evoluciona el transcurso de los días, hay que esperar. Y bueno, está en el hospital de González Patán y bueno, esperar, no queda otra que esperar, solamente esperar. Bueno, ojalá se recupere muy pronto. Juan Carlos es el padre de otro de los chicos que iba en el auto, que chocó contra esta camioneta. Fue inevitable y esto fue muy importante para la causa, en la declaración de su hijo. ¿A qué velocidad iba este individuo por llamarlo de algún modo? Mirá, nosotros tenemos conocimiento de la patrulla que lo seguía, iba a 120 kilómetros por hora y esta persona se desescapaba cada vez más. De hecho, nosotros calculamos que iba a 150, 160 kilómetros por hora. Los chicos, el ULAS intentó de todas maneras esquivarlo, porque lo vieron venir, se encontraron con él de frente, en el lugar donde chocaron, hay una loma, hay un puente, que no les permitió dar a ellos donde dejó la camioneta. Cuando llegaron a la subida del puente, se lo encontraron de golpe. Nada, mi hijo me dijo que se hablaron con el amigo y le dijeron, se miraron a ellos y dijeron, este tipo está loco. Sacó tres veces el auto para no chocarlo y definitivamente el tipo los encaró y ahí fue donde lo chocó, le pegó a la puerta del lado izquierdo y bueno, nada. Pasó todo lo que pasó. No sé qué es. Es un asesino que no tiene perdón de Dios de lo que hizo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, las últimas novedades del caso, este hombre se negó a declarar frente a la justicia y ahora están esperando que pase. Su carácter procesal vea prendido a detenido, el fiscal de la causa considera y busca probar que él actuó con dolo y con un desprecio total hacia la vida de estos cuatro jóvenes. Gracias, Pablo. Se incendió un avión.